Salma Rodríguez 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 que los perros no son de Dios, y muchas veces todo eso, ¿qué de estos son los? Sí, sí, lo hemos visto, es acerca de que los perros negros y los gatos negros, ¿no? Pues es totalmente una tontería, o sea, no tiene absolutamente nada que ver el color, ni ningún animal, o sea, tiene nada que ver con ese tipo de cultos o de mitos. Precisamente ahorita estamos tratando también de esos mitos, no sé, ¿qué opinas tú acerca de, primero que nada, del maltrato animal? No, pues es como todo, tanto es animal, o como sea, es animal, o pues es ser viento, y no voy para nada con eso. Exactamente. Estoy en contra de todo eso, de cualquier animal. Ahorita estamos nosotros exhortando hacia una campaña dirigida a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. Vamos a ir a visitar escuelas y universidades para informarlos acerca de lo que es el maltrato animal y acerca de algunos mitos que hay, por ejemplo, ese es uno de los mitos. Hay otro acerca de los animales que son razas peligrosas, la cual pues no, para nosotros eso no existe, no sé tú, ¿qué opinas de eso? Razas peligrosas. Por ejemplo, lo que le denominan el Rottweiler al Pitbull. Yo pienso más bien que eso es como que haces al animal, o sea, el animal es agresivo como también el ser humano. Todo el ser humano lo golpea, pues nosotros nos defendemos. El animal único que hace con instinto, pues es agredir. Si hay animales, todos tienen que salir, pasear, sacar, si los tienen encerrados, si los provocan, si los golpean, pues el animal así crece. Y usted, por ejemplo, ¿qué solución no encontraría al problema del maltrato animal y de la sobrepoblación de animales en la calle? Yo pensaría que ya no vendieran animales. Sería una solución, que ya no se vendieran animales, por ejemplo, perros y gatos, que ya no se venden, sino las mismas que están aquí, que la misma que están acá. Yo, por ejemplo, yo tengo un carro dotado. Estaba palombo y el carro me llegó, echando salita, ya lo agredo, bañé, también el veterinario me apoyó mucho. Tenía un humor, se lo puse el clínico, entonces, yo compré los rasgos y no tenía mucho gusto, nunca me enteraba. Pues también tiene mucho que ver eso, no, la situación y la ayuda que tenemos los tantos que están, pues están a la labor de veterinarios como sociedad. Exacto. Porque no nada más él levántalos y ve y ya incinéralos, porque, pues, desgraciadamente, entonces tenemos una gatita y se la regalé a mi mamá en tres meses y ya la llevamos de incinerala. Se esterilizaron. Sí, y ya la gatita está en la casa y todo, o sea, es la conciencia que no va a tener la responsabilidad y la obligación que debe tener. Exacto. Sí, y ya la primera persona tiene miembros, es algo que pertenece a mi mamá. Ok, muchísimas gracias, amiga, fue un gusto platicar contigo. Gracias, el video lo puedes ver en la página de Huellitas de Paz o en el Facebook de Maire de Luna. Gracias. Gracias, hasta luego. ¿Qué onda hoy, José? Vamos a seguir conociendo las opiniones de las personas, ahorita vamos a seguir preguntando para... ¿Será más viable entre las personas que están abajo? Sí. Vamos a bajar. ¿Está grabando? Sí. Ahora sí. Vamos a ver lo que no cuesta. ¿Tú qué opinas acerca de lo que es el maltrato animal? Está mal porque le está roto en el vivo. ¿Qué opinas tú acerca de lo que se le domina lo que son las razas peligrosas como el pitbull, el rock baila? Pues no son malos, simplemente los provocan, los usan para peleas. También son seres vivos y los tenemos que tratar bien. ¿Tú qué crees que sería la solución para erradicar el problema en lo que es el maltrato animal? Pues, si, por el directo, la pelea de perros. ¿Pero algo, por ejemplo, no sé, crees que sea necesario hacer prácticas en escuelas, en las personas, crees que tenga que ver lo de la venta de perros a personas? Pues, no, porque es como si en el directo hay una cierta ola. Y sí es necesario. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Para ti, este, ¿cuál crees que sea la problemática de que haya tantos maltrato animales? Que son bravos, ¿no? O de qué es? No, bueno, sí, es que tú, o sea, hay mitos, hay muchos mitos acerca de algunos tipos de ratos de perro. O sea, eso que tú estás contestando está perfecto, porque es lo que tú piensas. Ahora, ¿qué crees tú que se debe de hacer para evitar que los perros sean bravos, como dices tú? Sí, también, no maltratarlos. Pues, de hecho, no tienen la culpa del carácter de la gente. Así es. ¿Y qué solución podrías dar tú a que no hubiera tanto maltrato animal? Pues, no, pues sí, pues sí, yo pienso que no hay solución, porque la gente no, o sea, nadie no hace cambiar a la gente. La gente es como es, en su carácter, y lo que pasa es que se aloca más bien la gente. Sí, ¿sabías tú que ahora hay leyes que protegen a los animales, que, o sea, castigan el maltrato animal? ¿Qué piensas tú de eso? No, pues está muy bien. Me parece perfecto. ¿Estás enterado tú de cómo hacer una denuncia de maltrato animal, o ya lo habías escuchado antes? Sí, ya he escuchado, pero no. No está bien. No está bien. Este, ¿tú qué, bueno, qué piensas de lo que se le llaman las razas peligrosas como lo que es el pitbull y el rottweiler? Están bonitos, o sea, pero también, es que también depende de cómo los, cómo los adiestre uno a los animales. Si quiere uno que sean bravos, pues son bravos, y si no, pues nada más tienen para cuidar. ¿Tú crees que la esterilización es importante para evitar, este, que existan más camadas abandonadas y...? Pues sí, también, sí, sí, es importante porque si no, los perros que llegan los van a estar teniendo pies a cada rato. Bueno. A ustedes, este, ¿qué es lo que piensan acerca de lo que es el maltrato animal? ¿Qué es lo que piensan acerca del maltrato animal? ¿O por qué creen que haya tanto maltrato animal? Ándale. 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 Para dar consulta. Sí, sí, ya vamos, nos vamos. Están pequeñas preguntas. ¿Qué opinas acerca de lo que es el maltrato animal? Pues es algo que realmente me debería estar pasando, por supuesto, a los seres vivos que no, no ocasionan problemas fuertes, los cuales nos lleven a maltratarlos, ¿verdad? Este, ¿tú qué piensas acerca de lo que les llaman las razas peligrosas? Bueno, pues que todos los animales tienen como que su mecanismo de defensa, y es que la raza peligrosa somos nosotros. Este, ¿tú cuál crees que sería la solución para erradicar tanto maltrato animal? Pues no es que no es concientización hacia las personas. Este, ¿estás enterado tú acerca de lo que es la ley de protección animal? Sí, algo sí conozco más, no detalladamente. ¿Pero no estás enterado de cómo hacer una denuncia o así? ¿Tú crees que le hace falta difusión a esa ley? Sí, no, desconozco, pero sí, yo creo que le hace falta. Ay, todavía ahí la vas a grabar. Este, ¿usted qué piensa acerca de lo que es el maltrato animal? ¿Qué piensa que está muy mal que se maltratan todos los animales? No tiene la culpa de nada del estrés de la persona. Este, ¿usted qué piensa acerca de lo que la gente le considera por mitos, este, por estar mal informado de lo que es las razas peligrosas como el pitbull? A ver, otra vez. O sea, ¿qué piensa acerca de que la gente, digamos, estigmatice a los perros como razas peligrosas, como es el caso del rottweiler o del pitbull? Está mal porque ese tipo de perros, si los enfocas para que sean malos, son malos, pero yo tenía uno de estos y era muy tranquilo. ¿Usted cuál cree que sería la solución para erradicar tanto maltrato animal? Concientizada. ¿Usted es tan... No sabemos cómo tratar un animalito. De hecho, yo tengo uno y de repente si, este, si le grite y nomás se queda el animalito. Entonces, si es muchas veces que no tenemos la conciencia o, o este, la información adecuada de cómo tratarlo. ¿Usted está enterada de lo que es el reglamento de la ley de protección animal? No. No. ¿Cree que le hace falta difusión entre las... No, está muy... Bueno. Párate. Es de volada. Este, ¿tú cuál crees que es el, este, el motivo por el que la gente maltratea a los animales? No. No sé. No sé. Señorita, no, no sé. Bueno, mira, a ellos. Sí, a ellos mejor. Ya. Ya. ¿Ustedes qué piensan acerca de lo que es el maltrato animal? A mí no se me hace muy justo, no sé. A mí no se me hace muy justo que los animales reciban ese trato, ya que si ellos no nos asesinaban a nosotros, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerle algo a ellos? Este... Yo también pienso que es mal, puesto que los animales no tienen por qué, bueno, no tenemos por qué hacerles daño si ellos no están haciendo daño a nosotros. Este, ¿qué piensas acerca de que la gente estigmatice o etiquete a un perro por aparentemente ser una raza peligrosa en el caso de un pitbull o un rottweiler? Yo pienso que todos los perros, por decirlo, son cariñosos y todo, y no necesitan tener que etiquetarlos. Sí puede que sean unas razas diferentes, pero de igual manera, cuando les da cariño a ese perro, es muy lindo, o sea. Exacto. Esa es una idea errónea que ellos tienen al pensar que nada más por ser de esa raza ellos van a ser así. No, claro que no. Ellos son... ¿cómo son? Depende del cuidado y cómo los utilizo. Ustedes, ¿cuál creen que sería la solución para erradicar el maltrato animal? Realmente explicarle a las personas cómo se debe tratar a un perro, o sea, convivir con ellos. Sí, simplemente no, también, no, no, a platicar con ellos, para que no los maltraten. ¿Ustedes han escuchado sobre lo que es la ley de protección animal? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Yo no tanto. ¿Creen que le hace falta difusión para saber cómo meter una denuncia, o...? Sí. ¿Creen que sería, este, importante meter este tema en las escuelas, por ejemplo, realizar pláticas? Sí. ¿Sí? ¿Les gustaría que los visitáramos? Sí, también, sería padre. Sí. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo? Venimos de dos albergues, lo que es refugio animal y Huellitas de Paz. ¿Ustedes qué opinan acerca del maltrato animal? No, 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 ni, 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 ni. viendo que se está aplicando que es acerca del maltrato animal no lo sabían les gustaría que se les informarán qué opinan ustedes acerca de las llamadas razas peligrosas de perros por ejemplo el américa el mismo ser humano los hace agresivos así es así es gustaría también tener más información acerca de esto en su escuela les gustaría que lo visitáramos ustedes están enterados acerca de lo que es la ley de protección animal o nunca lo habían escuchado no creen que le hace falta más difusión hola qué opinas acerca del maltrato animal bueno para mi gusto creo que no está bien porque tengo mascotas no me gustaría que sufriera algún maltrato o algún daño que les pudiera causar algo malo estás enterada de la ley de protección animal no te gustaría tener más información acerca de esta ley qué opinas de las llamadas razas peligrosas así como lo que es el pitbull el rottweiler bueno yo creo que depende del dueño de cómo los cuide porque muchas personas los tienen catalogados por algo que no son por las peleas a las que los incluyen y todo eso pero pues si esto depende de los dueños y así es ok te gustaría que te visitáramos en tu escuela para que tuvieras más información acerca de todo esto ok muchas gracias gracias mi hija bye hola buenas tardes qué opinas acerca del maltrato animal hablando fuerte no pues qué opinas acerca del maltrato animal así es esto es enterado acerca de la ley de protección animal en coahuila así es y qué te parece o qué sabes de ella me parece algo excelente no que estén tomando en cuenta ahora los animales después de tanto maltrato que yo creo que les dio tiempo atrás a los animales y que hasta ahora se dan cuenta de lo que han sufrido los perritos así es así es qué opinas de las llamadas razas peligrosas como el pitbull el americano como todo no es depende del trato con ellos los perros crecen o sea porque conozco perros que son de pelea como los tienen acostumbrados a conocer y son perros que realmente no hacen daño a la gente es el trato que nos asustan desde los chicos así es así es tú piensas que esto es un mito no 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 el mito perdón que no lo que es la llamada raza peligrosa los pitbull los americanos yo creo que sí es un mito sí claro porque es como las personas como los niños no depende desde chicos es la educación que les den a los perros y el trato ok muchas gracias hasta luego te faltó una pregunta tú cuál crees que sea este la solución a que no exista ya tanto maltrato animal pues mira es como el narcotráfico no es depende de las personas o sea si uno quiere podemos hacer muchas cosas por los animales pero pues es ya cada quien como dicen cada persona es un mundo diferente y una manera diferente de contar no queda nada más que ver realmente que es un terreno que necesito la vida me den ayuda y me den ayuda hola chicos qué opinan ustedes acerca del maltrato animal hablan más fuerte hablan fuerte qué opinan acerca del maltrato animal es algo que no se debe hacer como es saben ustedes algo acerca de la ley de protección animal en Coahuila no no están enterados de que hay una ley que protege a los animales en Coahuila les gustaría tener más información acerca de esto sí qué opinan ustedes qué qué o sea qué solución darían para evitar el maltrato animal multa multa ok perfecto más más leyes más leyes que los protejan ¿qué opinan ustedes acerca de los llamados de los perros llamados razas peligrosas? yo no conozco ninguna raza peligrosa esos no son perros que se hacen negativos porque los golpean o los maltraten así es así es esto es un mito nada más que un mito ok les gustaría que los visitaran en su escuela para que tuvieran más información acerca de esto sí ok gracias ustedes creen que hace falta este difusión de la ley de protección animal ya estaban enterados de la ley no la verdad no sabía que era ley aquí en Coahuila no perfecto hola qué acerca qué opinas acerca del maltrato animal pues creo que bueno no me parece porque al fin de cuentas somos seres humanos y ahí también se puede mostrar la personalidad de uno como como persona así es ¿estás enterada que hay una ley en Coahuila que protege a los animales? ¿la ley de protección animal? no no estás enterada ok ¿te gustaría tener más información acerca de esta ley? pues sí sería interesante para pues poder ayudar en algún otro momento llevarla a cabo ¿verdad? sí ¿qué opinas acerca de las llamadas razas peligrosas? no yo creo que más bien ese es el dueño yo creo que un animal te ataca por inercia cuando siente el temor igual que uno porque yo he tenido perros rottweiler y no son nada o sea no son peligrosos ellos duelen el la mala intención así es ¿cuál crees que sería la solución para erradicar el problema de maltrato animal? pues es que son muchos factores es el criterio de las personas desgraciadamente cuando un animal ataca lo primero que pueden hacer es que fue el perro como él no se puede defender no es que es el son las personas son de mente cerrada ¿crees que ayudarían algo dar pláticas en una escuela con niños o en secundarias sobre lo que es el maltrato y este tipo de temas sí porque también los padres de familia suelen sembrar el miedo a los animales sería muy bueno ok ya sería todo Chavas ¿ustedes qué piensan acerca de lo que es el maltrato animal? pues yo pienso que que está mal que una persona trate mal así a los animales porque pues también son como buenos seres humanos y así también piensan son seres vivos igual que nosotros y me gustaría más que personas que son seres vivos está mal porque pues son seres vivos y ellos también sienten así como los seres humanos así como sería injusto hacerles algo a los animales cuando ellos nos ayudan un poco a convivir con nosotros y son como nosotros o sea no hay ninguna desigualdad ¿ustedes qué piensan acerca de que las personas se etiqueten a vamos las llamadas razas peligrosas como es un pitbull o un rottweiler? pues que nada más bueno si juzlan por no sé la apariencia o por por lo que son yo sí pero este a veces hay personas que los los van formando así que los como si entren en la máquina para que sean peligros pero pues por sí mismos pues no bueno ellos no se toman porque los animales ya son agresivos porque así los hace uno por como los va tratando entonces sería una injusticia tratar un animal así para hacerlo agresivo bueno entonces esto es lo que ya finalizamos la encuesta como pueden apreciar fueron diferentes opiniones acerca del maltrato y la estigmación de razas y lo que es la ley de protección animal esperemos que este video por favor difúndanlo para que llegue a las autoridades correspondientes y realmente pongan este cartas en el asunto pues de que vean que realmente es necesario poner a funcionar realmente el reglamento de los animales y hacer conciencia en las personas en las escuelas y con toda la sociedad en general pues es todo por hoy estamos empezando esta campaña espero que difundan este video para que la gente tome conciencia y pues también se enteren de que no